En plena vigencia de la campaña nacional Ni Una Menos, un grupo de mujeres protagonizaron un bochornoso espectáculo en pleno centro de Chimbote. Estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de serenazgo de la Municipalidad Provincial del Santa, muestran como tres primeras mujeres cogen fuertemente de los cabellos a una y se propinan golpes en diferentes partes del cuerpo, mientras que tres serenos y ciudadanos intentan separarlas, pero solo por un momento, pues una de ellas volvió a remeter contra quien tuvo que ser controlada por dos hombres. Aunque la mujer que fue reducida por los serenos ingresó contra su voluntad a este autotico, otra aprovechó un segundo de descuido para ingresar por la otra puerta del vehículo e intentar sacar a la fémina al exterior y continuar con la riña, hasta que un sereno tuvo que volver a intervenir. Cuando las cosas parecieron haber terminado, esta mujer de polera azul vuelve a abrir una de las puertas del taxi para agredir nuevamente a quienes yacían dentro del vehículo. Por fortuna, el conductor encendió el motor, puso primera y terminó con el bochornoso espectáculo.